¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy Freddy's Y bueno chicos, ya en mi canal hice un vídeo de Final Fantasy Freddy's Security Breach Pero bueno, hoy quería irme un poco más al terror Y hace ya mucho que no subo vídeos, pero es porque tengo que ceñirme más a los deberes del Instituto de los Deberes Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí y vamos a continuar, bueno, a empezar con un nuevo juego Se busca ayuda Freddy Faceberg pensa, pensaría familiar, busca un vigilante para el turno nocturno Primera noche, 12 de la mañana Ostras, esto está en 3D, ¿eh? Esto, seguro que nunca habéis visto lo que decía el hombre del teléfono o cuando lo habéis escuchado, pues habéis dicho A Eh, bueno, ahora aquí los titulo todo, ahí arriba Hola, hola, hola Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night Um, I actually worked in that office before you I'm finishing up my last week now as a matter of fact So, I know it can be a bit overwhelming But I'm trying to tell you there's nothing to worry about You'll be fine So, let's just focus on getting you through your first week, okay Uh, let's see First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read And it's kind of a legal thing, you know Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza A magical place for kids and grown-ups alike Where fantasy and fun come to life Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person Upon discovering the damage or death have occurred A missing person in the report will be filed within 90 days This is very brutal Ok, let's change this ¿Dónde? 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 La muerte del 87 Vamos a ver Suju Vale, ya lo único que debo pensar Es en que cuando no tengo nada que hacer O los animatóricos No están moviéndose La primera noche solo tengo que hacer esto Cuando no Ah, mírate Madre mía Boni No, no, no Esto no me gusta Mira tu cara de Boñuelo Boniato Boniato Este se llama Boniato Esa chiquita Y el otro Alfredo Pero ¿Ya estás armando jaleo? Eh Boñuelo No Bueno, no lo sé Boñiga Como sea que te llames Boni Bueno, sus nombres tampoco son tan complicados Bueno, veamos Estoy repitiendo mucho la palabra bueno Veamos Si yo ahora Veo Que este señor de aquí Se haya movido Voy a tener que entrar en pánico No Pues no La respuesta es no Vale Son las 3 de la mañana Son las noche 1 No es para tanto Solo es la primera noche Y bueno Para que no tengáis que tragar todo esto Porque esto es muy aburrido Porque es la primera noche Y aquí no pasa nada Pues Oh Que susto Eh Hago un pequeño corte Y pues ahora volvemos con la segunda noche Chao ¿Y bonito bonito, porque eres un bonito? ¿Por qué eres un bonito? ¿Por qué eres un bonito? ¿Por qué eres un bonito? ¿Cause toco Moñetos asados, moñetos asados, moñetos, moñetos, moñetos asados. 3, 2, 1. Bueno chicos, aquí tenemos la segunda noche. Estamos aquí cuando hay chica, hola mi amor, hola Bonnie, te quiero mucho. Hola Freddy, casate conmigo. No me jodas. ¡Ah, sí! Bueno, volverse más activos en el día que avanza la semana. Mirar esas cámaras mientras hablo, se lo perseguirá si no me envale. No, son novio. Bueno. ¡Qué susto! Te digo, ¿cómo me han pillado ya? Vale, aquí está aboneado. ¿Moniato? Vale, yo soy muy novato en esto, ¿vale? Me se va a encontrar... ¿Esto es aquí? ¡Este es el pasillo este! ¡No, no, 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 no! ¡Moniato, no! ¡Moniato asado! Espérate. No, boniato. No, no. ¿Qué suena? Boniato. Boniato, ¿vas a moverte de una vez? No me seas, ¿eh, boniato? Boniato. ¡Tío! ¡Oh, oh! ¡Esto es mala señal! ¿Aquí no está? ¡Ah, mírate, amigo! ¡Qué susto me ha dado! Pensaba que ibas a venir a por mí, ¡y conchudo! Pero claro que no. Tú eres mi mejor amigo, tío. ¿Cómo ibas a venir a por...? ¡Uy! Le doy sin cara al pause. Aquí cortó. Volvemos en tres, dos, uno. ¡Ya! Bueno, pues aquí tenemos a la señora chiquilla y al señor frediersco y a boniato y... chiquilla. chiquilla. Podría tirarme así toli... fosquito. ¿Eres tú? ¿Fosquito? ¿Eres tú, fosquito? ¿Fosquito? Esto no me gusta, ¿eh? Fosquito. ¿Fosquito? 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 Bueno, aquí tenemos al señor fosquito. Fosquito. Bonnie. ¿Cómo te has movido tan rápido, amigo? Madre mía, qué susto. Ahora, ¿te has ido? Pues mejor. Eh... No. Boniato. Espérate. ¿Y dónde estás, tío? ¿Esos pasos de quién son? ¿Chiquilla? Vale, no. El chiquilla está en la cocina. Boniato está aquí. Fosquito está aquí. Y Alfredo ahí. Vale. No tengo que preocuparme. Pero, tío, ¿no podría cerrar la boca? O sea, fosquito, te va a dar... Te va a dar un calambre en la boca si sigas con la boca ahí puesta, ¿eh? Yo creo que es malo. Eh... ¿He escuchado algo o es que estoy delirando como siempre? Bueno, aquí tenemos al señor Alfredo que... ¿De dónde sale mi amigo, fosquito? No te vas, ¿no? ¿Te gusta estar ahí tocando las narices? Vale, vámonos. Aquí no está, aquí tampoco. Se me va a acabar la energía, ¿eh? Vale, esto está aquí, esto está aquí. Vale, perfecto. Esto está aquí. Vale. Creo que tengo que aguantar el máximo porque es que si me viene... El señor Fox... Fosquito... Corriendo... Como a él le gusta porque es un... Un maldito atleta. ¿No lo ves ahí? ¡Campeón! Tío. Que no puedo escuchar pasillos. No serán tuyos, boniato. O tuyos, chiquilla. Fosquito. Chiquilla. Boniato. Eh... No me joran, ve. ¿Dónde están? No me joran. Vale. Están todas aquí. Perfecto. Eh... ¡Ah! ¿De dónde sale este señor? Seguirá. No. Cinco... Cuatro de batería. Que es a las cinco de la mañana. No me hagas esto. Tres por ciento. No. Por favor. No. ¡No! No te acabes. No te acabes. ¡No! Se lo suelen. Uno por ciento. Uno por ciento. No, por favor. No, 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 no. 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 ¿Qué era las cinco de la mañana? ¡No! ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba? ¡Que no me acuerdo! ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿Cómo lo he hecho? Bueno, yo ya no puedo más porque me va a dar un paro cardíaco. Vale. Esto se va a hacer una serie. Si queréis la segunda parte, darle mucho apoyo. Pues, por lo menos, yo qué sé. Cinco likes. O seis. Y esta semana subo la segunda parte. Bueno. Pues, ya está. Suscribíos, dad like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡No! ¡No!